La sangre de Jesús me redigió, me perdonó mi libertad, me dio. Tu majestad está dentro de mí, por siempre quedo en ti, por siempre quedo en ti. Me dudas con justicia y con tu amor, tu gracia continuó mi corazón. Tu Espíritu me guía la verdad, tu amor no fallará, tu amor no fallará. Tu amor murió, su vivo único, Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida estrelló en la cruz, me amó, me amó, aun sin merecerlo. Me dudas con justicia y con tu amor, tu gracia cautivó mi corazón. Tu Espíritu me guía la verdad, tu amor no fallará, tu amor no fallará. Por amor murió, su vivo único, Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida estrelló en la cruz, me amó, su vida estrelló en la cruz, me amó, me amó, aun sin merecerlo. Su vida estrelló en la cruz, me amó, su vida estrelló en la cruz, me amó, su vida estrelló en la cruz, me amó, me amó, aun sin merecerlo. Su vida estrelló en la cruz, me amó, aun sin merecerlo. Amén